Valen verga, valen unos huecos de mierda la gente que se quitará madre muerta. Yo la voy a probar con calabacita, es la primera vez que la voy a probar con calabacita adentro aquí, ¿verdad? Pues sí, y valiste verga porque pediste un... ¿Una gordita y una enchilada pedí? Ah, por eso. No vas a quedarte satisfecho, te vas a quedar con gama. Así es. Yo me pedí dos enchiladas. ¿Dos enchiladas? Ya las pedí. Dos enchiladas pediste, ¿no? Sí, dos enchiladas yo te pedí ya. Y por eso pedí yo primero, para que a mí me sirvan primero. ¿Igual te voy a dar comida a juicio primero? Tú te callas a la verga, no me estés ordenando, por el no agarro padrote. ¡Cállate, grosero! No, pero de veras, tú a muchacha, que atiende aquí a los clientes, 50 años, pero ahorita ya acabo de cumplir 83, ya no cojo con nadie. Me desculan, nomás agarro un plebe que me coja, de veintitantos años me desculan y me matan, la verga. Cada remangón que me hagan es una pedorrera. Me desculan, me desculan. Me desculan a la madre. Me desculan. Me desculan. Me desculan. Es que ya está viejita, ¿no? O lo hice de broma o si lo hace. No, es que ya por estar con tu familia. Por estar jugando, ¿verdad? Sí. Mira que le apreciaron tu comida. Ay, mira que... Ay, mira que... Ay, ya... Ay, ya se lo... Ya sabe yo, hombre, que verga. Comida buena, no cochinada. Ay, qué verga. La perra es una copia chacada. Cállate los hijos, hija de la verga. Pelada. Ahí está. Tengo cebolla para que se me paren, que sea la lengua. Porque como dice el dicho, cuando la verga mengua, se hace con la lengua. Y cuando todo el elemento es nulo, se pone el culo. Para los que no pueden culiar, porque no se les paren la verga. ¿No es cierto eso? Hay veces que el pato nada y hay veces que ni agua bebe. Con cuidado come. Baca, mastícala. Mastícala la verga. Lo jodan, dice el muchacho. Poco a poco. Más les apesta el trasero y lo cargamos atrás. ¿Qué me va a jalar ni me jala ni el culo? Una gente que se va a chingar su mar aún en la tierra jamás vuelve. Me va a jalar. Está bien bonito. Para acá, ¿verdad Kirberta? Sí. Mira, esta mata tengo ya. ¿Cómo se llama esta mata? A ver si. Qué bonita. Mira, la corona de Cristo. Sí. Yo creía que era roja. Yo le dije a la cande que me la vendiera, pero estas tengo muchas. Yo en la casa tengo como cuatro. Ya las mire. Tú tienes la culo porque a mí no me quisiste regalar la pata de elefante. Grande. No, que te traiga la pata de elefante. No, come verga. Mira. Mira. Mira, que bonita mata. En mi casa tiene la pata. Qué bonita. Ah, este es sobre la montaña. Ahí se llama sobre la montaña. Qué preciosa. Ahí está. Esas son matas, mira. Oye, pero no tienes corona de Cristo roja. A ver. Si tienes corona de Cristo roja, te la como. Y las vende, oiga, o qué? Que va a vender. Vende verga. Mira. Acá no miras. Ay, no. Tienes un montón. Ah, mira. Tienes un asiento. De... De tu papá. Ah, esta es roja, ¿verdad? Sí. Esta, véndeme. Es roja esa. Aquella también, mira. Una, dos, tres, cuatro. Allá está una chiquita. Gilberto. Mira, quita la tuya, mira. Pero te la puedes llevar aquí. Esta es ruda, ¿verdad? Es la ruda y la mata. Están juntas. ¿En cuánto se la vende aquella? Para comprársela yo. Para regalársela, Gilberto. No, 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 no. Aquella roja. ¿En cuánto me la dan? No, 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 no. Esa, mire. ¿Cuál te gustó, Gilberto? ¿Cuál te gustó? Yo te la voy a regalar. No, no, no. Déjate. Dime cuál te gustó. La llevamos ahorita. Acaba en la cajuela. Mira. ¿Qué tal? Es roja. Es roja, mira, Gilberto. Ay, qué bonita. ¡Ah! ¿Cuánto quieres por ella? En cien pesos. No, hombre. Ya ves, la comida no nos costó. Pues no nos costó. Sí. Sí. Súbela, hijo. Pues no pagó. Que te dé la mitad. No. Salió gratis porque los muchachos te picharon la cena. A todos. No, no. Llévatela. No, ahorita no cabe. ¿Qué cabe? Esta es ruda. Es la ruda y la matita. Ah. Esta es ruda. Esta es curativa, ¿verdad? Sí, esta es ruda. Es muy bonita. Nos vemos, oiga. Cuidado, no voy a bajar hasta acá. Sí. Tan viva que es, verga. ¡Vámonos, Huicho! Sí. Aquí nos vemos como el 20. O antes. Gracias. Gracias. Pon un cartelón aquí afuera. Voy a poner cenes viernes. Oye, qué barata la mata. Está barata. ¿Sabes cuánto me costó la mata ahí en el vivero? ¿La de Corona de Cristo? ¿Cómo? ¿Unos 400 pesos? 500 pesos. ¿Y chiquita, verdad? Sí, la que tengo grandota. Adiós. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué querón? ¿Pues quién sabe? ¿Las viaturas están en Tepuche? Las viaturas están en Tepuche. ¡Adiós! ¡Ay, la que querés! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y aquí dentro enseña también, mira tú. ¿Dónde? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Dónde? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! En el carrizal, venimos aquí al carrizal a recoger unos... Los quesitos que me encargaron de Navolato, ¿Plebes? ¿Se acuerdan que fui con la señora de los becos? Me dijeron, ¡Oye, Selena! ¿Y si te encargamos queso, nos traes? ¡Claro! Les dije. Y pues aquí estoy en el carrizal, ¿Plebes? Ahorita a esta hora nos venimos con la Gilbertona. Por allá se mira la Gilbertona. Por aquí estamos en el carrizal. ¿De aquí se mide la presa? Pero también se mide otra cara, no quiero. No. De aquí se mira la Gilbertona. Vamos a guardar los que... Allá está la Gilbertona. Vamos a guardar los queditos en el carro para ir para allá a echar la platicada. Mientras que las niñas se pasean ahí, miren. En el carrizal, ¿Plebes? Vamos a ver ahorita qué onda. Qué procede. Está grande y bien bonito aquí. Vamos a tragar a tole. Dale, pues. ¿Bueno? Tú cóbrame. Yo te puedo. Así es. Así fue para me quitarle pur hambre. Mmm. Qué rico. Un poco tú. Llena. Ya sabes que conmigo no... Qué limpiecito está aquí, ¿Verdad Gilberto? Sí, güey. ¿Ya? Está hermoso. Es que sí. Está hermoso. Pues me ha dicho Víctor que tiene en él mucho tiempo que no lleva. ¿Qué es eso tú? Está hermoso. ¿Por qué no irás? ¿O tendría problemas con él? No. No. ¿Cómo? Qué bonito está limpio. Qué bonito está limpio. Lígita. Él ya es muy limpio. ¿Pero tú qué tanto quieres? ¿Un kilo? Ajá. ¿Qué es esa mitad? ¿Así, así? ¿Una o dos? Dos. ¿Vos dos? ¿Estás buscando aquí? No, es que tengo un patepuche. ¿No? ¿No está ahí? Sí, sí, no me hagan la pata. Salgo mucho. Es como un patepuche. Ay, sí, gracias a Dios. Ahora que estoy piojosa, no tengo. Sí, sí, gracias a Dios. La pata se le pide. Oye, Pan, ahora que estoy piojosa. Sí. ¿Verdad? ¿Oye, Gil, el guicho? Ahí lo traigo. Ahí lo trae. Sí. El guicho. Toda la gente pregunta por el guicho. Por el guicho. A mí le cabe otra. Panca. Sí. Fuimos a comer a Tepuche.